Hace un año nos dijeron que informar sin corromperse, con objetividad, imparcialidad y buscando siempre la verdad, era imposible. Hoy en Noticieros Expresa TV creemos todo lo contrario. Creemos que toda esta gente no se equivoca. Yo me informo a través de Noticieros Expresa TV. Yo me informo a través de Noticieros Expresa TV. Yo me informo a través de Expresa TV. Yo me informo por medio de Expresa TV, Canal 15. Yo me informo a través de Expresa TV, por el Canal 15. Yo me informo a través de Expresa TV, por el Canal 15. La historia de hoy, la historia de siempre, la escribimos juntos, todos los días.